Bienvenidos a un nuevo tutorial, en este tutorial les voy a enseñar como podemos utilizar nuestra banda ancha 4G si no tenemos su batería o simplemente porque ya no la podemos conseguir por el modelo. Ya que como pueden observar esta es una Telcel Nix, ahí está, se infló la batería y ya no pude ocuparla. Ahora aquí tenemos una Alcatel. Bueno, pero para esto vamos a ocupar simplemente un cable magnético de la marca Iora. Una power band, si la queremos ocupar fuera de casa o un cargador. Bueno, ahora les voy a enseñar que esto es lo bueno de tener un cable magnético. Ya que simplemente lo vamos a conectar y ya no nos vamos a preocupar por estar desconectándolo y que se vaya a descomponer el centro de carga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo vamos a desunir porque es magnético. Y vean, así quedaría. Ahora lo conectamos a nuestra power band. Vean. Ya empezaría a funcionar nuestra power band. Ya podríamos sacarla otra vez. Ya casi si se nos desconecta de repente no vamos a dañar el centro de carga ya que simplemente se va a desconectar por medio de la conexión magnética. Ya está funcionando. Y vean como es tan fácilmente de desconectar. ¿Vieron? Ahora este se lo pondremos a la otra banda ancha. Vean que tan fácil va a ser este ocupar ya nuestras bandas anchas 4G sin su batería. Ya que esta tenemos que prenderla de acá arriba. Y ya va a depender de su modelo de su banda ancha. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse. Gracias.